Desde muy temprano los fieles católicos matagalpinos acuden a las iglesias. Han iniciado un período intenso de actividades litúrgicas, un momento de conversión para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor. Matagalpa es un pueblo muy católico, muy mariano, como todo Nicaragua. También aman a los sacerdotes, a los obispos. Es una gente muy católica, muy respetuosa y muy religiosa. Durante cinco viernes desde el inicio de la cuaresma, los fieles recorren las calles con el Santo Viacrucis, una peregrinación que la hacen en horas de la noche. Como todos los viernes de cuaresma, la iglesia celebra la pasión del Señor. De una manera especial, celebra el Santo Viacrucis. Llevando el peso en sus hombros, los promesantes cargan la imagen de Cristo en la cruz para revivir y sentir lo que el Señor sufrió durante su recorrido. Uno puede experimentar en cierta parte el dolor que sufrió Jesús cargando la cruz. Porque esto me lo enseñó mi mamá, que andar en el anda, ya. Y porque es una tradición también, ya. Bueno, lo hago por fe y por una promesa que hice desde hace los cinco años que cargo, hasta el día que yo muera. Tradiciones religiosas se practican por todo el país. Fomentar la fe y la unidad iglesia-familia en armonía es uno de los principios que se desarrollan durante la época de cuaresma. Mira, esto es solo para cuaresma que hay, yo lo he puesto el tiempo. Ya que nos hacen la cuaresma, ya están estos racimos, ya los traen para repartirlos en la profesión. Bien religioso, es bien religioso porque en cada conmemoración que hay, ahí estamos todos. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. La Semana Santa va precedida por la cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en Jueves Santo. Así también se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia de Pascua. Durante la noche del Sábado Santo, Domingo de Resurrección, los matagalpinos ya se encuentran preparados para el encuentro con Jesucristo. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, 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 Gracias por ver el video.